Música Te voy a enseñar a volar con la imaginación Te vas a sentir en el aire que me acopó al botón Te voy a llevar a la estrella que nadie encontró Y ibas a gozar, una noche llegué en mi habitación Porque eres para mí, a todos los panes siempre me cruzó mi ser Este bobarero que siempre arrendé Me quita tu salida y me la ofendé Porque eres para mí, la fantasía yo siempre soñé Que siempre te voy a enseñar a ver Tú serás mi novia, mi amante y mi amor Te voy a enseñar a volar con la imaginación Te vas a sentir en el aire que me acopó al botón Te voy a llevar a la estrella que nadie encontró Y ibas a gozar, una noche llegué en mi habitación Porque eres para mí, a todos los panes siempre me cruzó mi ser Este bobarero que siempre me cruzó mi amor Me quita tu salida y me la ofendé Porque eres para mí, la fantasía yo siempre soñé Me quita tu salida y me la ofendé Tú serás mi novia, mi amante y mi mujer